Si una mano por Dios era, toma el pan que no le dan Cárcel le dan y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan Señor de una financiera, viviendo fino en lo fino Con piscina y con palmera, si una mano por Dios era Empuña tu corazón, tu juventud saca afuera Júgate por la razón, si una mano por Dios era Y la patria es esa mano, clamada al duro madero El perro y la voz del amo, si una mano por Dios era Como una flor se cerrara, y al canalla le dijera Señor de la financiera, ministro fiscal del odio Al hombre y su primavera, una mano por Dios era Fuera, 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 tiempo de los asesinos Fuera, fuera, tiempo del lobo del hombre Fuera, fuera, del que ha vendido hasta el alma Fuera, 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 del soplón y el pretoriano Fuera, 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 fuera Fuera, 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 ¡Gracias!